¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videos. Chicos, lo que estás viendo solamente son imágenes de sí. Lo que va a ser la nueva guerra terrestre que tendrá, lo que es la mitad de multijugador y Battle Royale. Uniendo estas dos formas de juego, te vas a super y mega divertir con estos nuevos eventos que llegarán en la próxima temporada. Y esto simplemente es una de las demasiadas cosas que llegarán. Chicos, es una maldita locura como podrás usar cosas que jamás has podido usar en el modo de Battle Royale. Normalmente van a haber diferentes tipos de tanques, tipo como la guerra de tanques, como ustedes han visto la vez que hicieron un modo de tanques. Y también podrás usar diferentes vehículos como un helicóptero en cual esta Apache podrá disparar. Si, esta vez los helicópteros podrán disparar. ¿Lo dejarán para siempre o solo será por un evento? No sabemos chicos, pero esto va a ser una maldita locura. La verdad, ando flipando con todo lo nuevo. Y si chicos, regresa un arma preferida por todos y la que yo le voy a denominar la antimeta. No, una maldita locura. En este nuevo modo podrás usar desde Goliath, vehículos blindados, tus propias armas y también chicos, sin más preámbulo, ¡vamos intro! Comenzamos el video de hoy diciendo que sí, va a llegar un nuevo personaje mítico. No sabemos cuál será, pero este es el teaser que están dando hasta ahora. ¿Quién tú crees que sea? Muchos especulan que Gosh, pero para mí no. No me parece Gosh para nada. También llegará chicos lo que es nuevos personajes como lo que estás viendo a continuación y una nueva Manta Ray legendaria. Sí, ya confirmadísimo. Manta Ray legendaria será el nuevo personaje de la próxima temporada. También chicos, llegará un nuevo mapa que está bastante chulo. El nuevo mapa tendrá sus tirolesas. Sí, será un barco el cual estará interconectado con varios barcos más. Un mapa que para muchos fue sacado de Cold War. Es una locura este mapa, como pueden ver los planos. Y me parece, me parece, me parece bastante chévere este mapa. Creo que hasta yo lo voy a jugar. Voy a probar este mapa a ver qué tal, a ver si me meto entre los barcos esos y me pongo un poco guapetongo. Me gusta, me gusta, me gusta. La verdad chicos, me parece que tengo, tengo videos ahí. El cual saqué de lo que es el Cold War que pueden darle una veracidad más. Y puedes tener un poco más de visión de lo que va a ser este mapa, aparte de esta foto. Chicos, lo que estás viendo a continuación, pues sí, son imágenes del Cold War. El cual, bueno, puedes verificar lo que es este mapa. Está bastante chulo estas imágenes. Así va a ser como va a lucir exactamente en nuestro hermoso juego. El mejor juego que existió en la historia de todos los Call of Duty. Y para mí es el Cold Mobile. La verdad, lo mejor de todos los Cold en uno. Así que muchas gracias por yo ser parte de esta gran familia de Cold War y ustedes también junto a mi coño. Así que chicos, vamos a las siguientes noticias que vienen, vienen más calientes. Y como siempre saben que en Garena siempre hacen lo que en el global no. Chicos, sí, un STH el cual tú podrás obtener grandes recompensas. No sé exactamente cuál va a ser, pero bueno, en Garena saben que siempre regalan lo que en la global no. Así que ese código que está viendo en pantalla solo sirve para Garena. Y te piden que lo completas, sí, descubriendo los otros tres digitos. Chicos, y sí, estamos a la mitad de la temporada, pero ya hay una beta en China. Una beta que va a haber cambios en el cual, en las armas principalmente, hasta ahora. Esto es lo que es poco que se ha descubierto. Pero la Osla creo que va a ser la más bufeada. Va a tener un increíble bufeo lo que es la Osla, la Corday, la HG, la Raison, la Asphalt y la PP. La verdad, son armas que necesitaban un bufeo y de los nerfeos no he visto nada todavía. Pero pronto estaremos llegando a toda esta información. Sé que los M13 le hicieron muchos cambios respecto a la máquina de guerra. También le hicieron unos cambios. Pero esto solamente ha sido el inicio del testeo de la nueva beta. También va a regresar lo que es la nueva Ode mítica. Sí, la nueva Ode mítica. La cual muchos, muchos le extrañan, chicos. Y muchos la aman. La verdad, sí, merece la pena. Sí, la necesitamos. Y sí, va a ser el video de mañana. Chicos, lo que le tengo para mañana. Les voy a dejar breves imágenes de su video de mañana. Para mí, la nueva Antimeta, por muchas razones que voy a explicar, va a ser la Ode. Sí, la Antimeta. Chicos, y antes de ir hacia el próximo video. La verdad, chicos, quiero hablaros de que va a llegar la KN44. Si, otra que es denominada la Antimeta, pero multijugador. La verdad, chicos, siento que viene esta ruleta de maravilla. La KN44 y a su lado una de las GKS más hermosas desde hace mucho tiempo. Sí, la GKS Unicornio. Una maldita locura. Creo de las primeras legendarias que salieron, la verdad, desde que tengo memoria de este juego. Y sería un placer obtenerlas, la verdad. Igual, cuando salga, yo estaré sorteando una o dos de estas ruletas hacia ustedes, mi comunidad. Recuerden que yo hago estos sorteos, lo que es, en mi canal de directo, en la plataforma Morada. Link en la descripción si deseas seguirme y participar en estos eventos para obtener CP y demás. Y chicos, antes que termine este video, quiero deciros algo. Pues sí, le dejaré imágenes a continuación de lo que fue la nueva partida de Battle Royale que tuve esta madrugada. Jugando con la Antimeta, ¿sí? Me voy, me voy, me piro, adiós. Me voy de gran calla. ¡Uy, me están disparando! ¡Amigo! ¡Amigo, que te voy! ¡Te voy a... ¡Uy, no le di! ¡No le di! Espérate, ven acá, ven este de escopetero, yo creo. Todas estas gentes son escopeteros, ¿no? Estos son los que están en modo stream. ¡Uy, no me disparen, brode! ¡Venga! ¡Helo alibio con un sitio más torte! ¡Uy! Esta gente juega. Esta gente juega. Me llena distancia y son escopeteros. ¿Ven? ¿Ven? Ven que tengo la antiescopeta. ¡Helo alibio con un sitio más torte! ¡Amarcado! ¡Yeehu! Dos tiros para el lobby. ¡Madre mía! ¡No, esto no te da tiempo! ¡Uh! Mira otro más, mira otro más. ¿Escopetero o no? ¡Uy, escopetero! ¡Abarcado! No, no, GG, GG, bro. Le hicieron muy bien, le hicieron muy bien. Estaban eliminando hace rato a ustedes, bro. Le hicieron muy bien. ¡Madre mía! El único rol así que vi, chicos, el único rol que le vi a ellos es que, claro, vienen a ruchar a un jugador que tiene un arma que te desaparece con dos, tres impactos de bala a media distancia. Es decir, los escopeteros, recuerden que los escopeteros son jugadores que te van a venir de cerca. Pero si tú le ganas un, dos, tres impactos de bala con el arma que considero que ahora es el antimeta, que es esta. Sí, el antimeta para los luchadores. Chicos, mediana distancia. Tres disparos con una Ode y es lo increíble lo que pega esta arma. Pues nada, seguimos probándolo para ver si nos aparecen más jugadores así, tan temibles como esto, porque esta gente, esta gente, bueno, ya vieron la pelea. Increíble estuvo, la verdad. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Un minuto, un minuto, un minuto, chicos. No te me vayas aún todavía. Si viste lo que viste anteriormente, chicos, muy buena info de lo que verás. Y esto simplemente debe ser un porciento de lo que debe de llegar, chicos. Maldita locura. Ojalá que se le ocurren y traigan bastante contenido. Eso es lo que necesita Carlos Dutti Mobile para ser grande otra vez. Así que, chicos, sin más preámbulos, espero que les haya gustado mi hoy. Nos vemos pronto en su video. Recuerden que no se vean más en su internet, pues si desean seguir viendo mi video. Los quiero mucho, chicos. Pues sí. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!